Encanto callejero Lo ignora Perro callejero, le sirva Estoy dispuesto a dar mi vida por vos A mi me da miedo cuando es un perro callejero No he visto muchos Pero me da miedo Pienso por qué sería un perrito Por qué estaría un perrito solito Siento que puede que sea un perro peligroso Que se escapó, no sé Y me da miedo los perros grandes Los gatos de la calle Están lindos Son lindos y no hacen nada Pero un perro es como raro Un perro en la calle es como raro Da miedo Da miedo